Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más, este es su canal y bueno amigos, aquí son las 7 y tanto de la mañana, andamos levantando temprano porque hoy tenemos nuestra fiesta de Halloween en casa de mi hermana, hoy les quiero hacer de desayuno, les tenemos unos pancakes, disculpe estoy escuchando un poco, voy a hacer eso unos pancakes, así que pues me levanto un poquito temprano más porque me da mucho trabajo hacer y pues bueno, ando con la enana, ella está dormidita ahí en el mueble, tapadita, porque yo me levanto y ella va detrás de mí, pero no va a llorar ahorita, sino va detrás de mí como queriendo que yo regrese la cama con ella, entonces yo la dejo, siempre que hace eso la dejo en el mueble durmiendo mientras yo me muevo acá en la cocina y ya no me molesta más, en fin, nos vamos a cocinar amigos y pues hoy día ojalá, espero sea un día muy bueno y productivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Qué! ¡Qué? ¡ enabled! ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se vea! ¡Qué rico! ¡Ya me voto uno también! Vamos sirviéndoles los desayunos A los enanos, amigos Espérate Espérate un momento Espérate un momento, ya Princesa Ahí está el tuyo Tú sientas allá Sí, para que te agarres Su panqueño de ella A ver, vamos a sentar en la loquita A ver Mujercita Agarren un tenedor cada uno, pues, hijitos ¿Qué es esto? ¡Chocleta, chocleta! ¿Chocleta? ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Mmm! Óishis Máme, óishis ¡Hань close y olíh! ¡Mocí! ¡Mamá, osisís! ¡Sila! ¿De panqueAh potentially? ¡Panque Revelation! ¡Se hanller! Lo voy a dejar acá desayunando ellos Y me voy a la cocina yo Podcast que me estoy viendo De Luz Carreiro El proceso del divorcio Está muy bueno Eso lo subió sus 8 horas ya Ando viéndolo y está buenazo el chisme ahí Bueno Ya que terminé de hacerles Me toca mi desayuno Y yo si ayer me compré mis galletitas faladitas Que andaban tojadísimas No sé de quién estoy haciendo la barriga yo de verdad Pero andaba antojada Voy a calentarme mi cafecito porque me gusta comerlo con café caliente Y me voy a comer Mis galletitas faladitas con mantequillita Y su calentita caliente Sensación de otoño Se siente muy rico de verdad Muy rico No sé, capaz ya muchas la han probado, la han comido Pruebenlo, es muy rico Con café caliente Y ahora que se frió Súper delicioso Andan con roche Poniéndose sus máscaras Yo no entiendo para qué se pide máscara Si no se la haga poner Bueno, ya vamos camino A la casa de mi hermana Amigos, ya pasó un buen rato Desde que les hablé antes Así que, pues bueno Ahorita ya Nos vamos un rato A disfrutar de la fiesta de Halloween Mamá, por la máscara Con la máscara Yo solamente me he despeinado Y la máscara puesta nada más Ay Karen, Doraemon Él es doble L Doraemon 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 no disfraz, Doraemon 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 No se dice Que hace calor O serás que yo estoy por lo que estoy con la maximalidad Si, no, hace calor Las ventanas, abrirlas para que entre el aire ¿Qué está abierto? Acá está cerrado Karen Pero abrilo, tienes que abrirlo todo No a mitad, voy a abrir Ya Ya Bueno, así está decorada la casa de mi hermana Lo ha hecho bonito Su mesa Jalimodense La verdad es que le ha quedado muy bonito Miren la araña grandaza Por aquí Estas decoraciones, ella me encanta Y ama, ama el Halloween Esto me gustó Esto no lo había visto Está bonito, muy bonito Me quedó bonito la decoración Muy bonito Ahora sí se puede Yo parezco una loca Estoy sudando, cualquier cantidad no tienen ni idea De todo lo que estoy sudando yo en estos momentos Dios mío, estoy bajando de peso creo Qué rico, se ve tu lasaña Karen Entonces mira, voy trabajando Y me ha gustado tu maquillaje No me ha dado cuenta, miren El detalle En Navidad ella hizo lasaña Nadie comió Y al otro día que probamos Estaba riquísimo A ella le sale bien su lasaña Vamos a probar una papita A ver, taco Isa La Isa no le tiene miedo a levantar Miren Ya va Eso me ve terrorífica Ella pensó que les iba a dar miedo a las niñas ¿Qué le hace? ¿Qué le hiciste para la papita? ¿Qué le dicen? ¿Qué le decís para la papita? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Recibirlos Recibirlos a ellos Cuando salgan de colegio Porque ellos trabajan hasta las 3 Estudian hasta las 3 de la tarde 3 y media más o menos Es tiempo en el cual yo ya estoy dentro de casa Esperándolos Y pues, hace calor Uff, hace calor Voy a... Yo vivo en el área Yo vivo en la Perfección de Kanagawa En la ciudad de Kawasaki Así que, pues bueno No sé si lo hayan escuchado Esto... Estoy a unos... En carro a una media hora de Tokio Y de Yokohama también Algo así Pero sí, estoy en... Se puede decir En ciudad No estoy provincia Y... Bueno amigos Eso era todo Solo que quiero aprovechar ahorita Que todavía no llega nadie Para ir respondiéndoles algunas preguntas No les he contado todavía De cómo llegué a Japón Aunque hay videos Atrás Atrás de mi Algo blanco un poco Pero... Igual Mientras yo Mientras yo también voy a ir Respondiéndoles un poco Sus preguntitas Muchas gracias por comentar Muchas gracias por ver los videos De verdad Les agradezco Yo les agradezco demasiado Por el apoyo Por eso no les agradezco Ay... Yo... Me acabo de asustar conmigo misma Como tengo una masca de acá delante Y otra atrás Ahorita que estaba grabándome Para asustarles Y quién está atrás Con una masca Y yo... Se me paralizó Por un momento Al corazón Aquí estoy Miren a la... A la monja Vlogs Monja Vlogs Miren a la monja Miren a la monja Miren a la monja A mi chas Como hizo tu madre ¿Por qué te desmayas Cuando la viste? Miren a la monja a la menina a la menina va a venir la llorona va a venir la llorona mira el otro no tiene miedo entonces entonces los niños tatuaban como su ropa es carada va a ir a un momento a otro llévate que te lo cago que te lo cago que les puerta se quedo sin esto se quedo sin cosas Llévate a uno, Karen Yo te abrigo, yo te abrigo Ay, mi corazón Llévate a la tijita A la otra Oye, me tengo que reírnos como brujas Qué vergüenza todo lo que nos hemos reído Me he quedado sin garganta Con cuidado, con cuidado Ismael, ¿con qué está haciendo? Con Catalina Con Catalina, pues ¿Con quién crees que va a ser? ¿A tu vida? ¿Me estás pasando acá? ¡Cámpate, niño! ¡Viva la monja! ¿Pero qué pasó con esas dos de allá? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué descreativa! ¡Qué descreativa! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! A la Karen que tiene que limpiar ¡Yo ya me voy a ir! No, y a la que tiene que limpiar Son... Son... ¿Qué premio? ¿Qué premio? ¡La con los pedazos para la gente! ¡Ya, ahora, niños! ¡Niños! ¡Ahora sí viene lo mejor! ¿Quién? ¡El primer hito que tengo con papel higiénico en sus manos es el que lleno! ¡Cámpate! ¡No, Dios mío! ¡Ahora sí viene lo mejor! en realidad durante la madrugada que yo estuve despierta muchas veces el día de hoy me levanté a cada rato y a las 5 de la mañana comenzó a llover así que como loca me levanté a guardar esto la ropa y quiero contar algo rápido aquí en facebook mientras me lavo la cara voy a la cara primero y después ya les cuento con la cara más lavada no con la cara lavada esto variante como las tres y poco de la mañana por ciertos ruidos que sentí en la parte trasera de mi ventana amigos ya sentí ruidos o sea no era ni siquiera ruidos y es suave solo que se escuchaba muy fuerte aparte que estaba con la ventana de mi cuarto abierto entonces peor aún sentí el ruido porque yo cuando tengo la ventana de mi cuarto abierto pues escucho hasta lo que está hablando la vecina entonces dormí con la ventana abierta y no sé por qué se me olvidó creo cerrarla se me olvidó cerrarla la cosa que escuché este ruido me levanté me daba miedo bajar y pues lo primero que hice fue ver la cámara que está fuera de la calle pues de la casa no me puse a ver si había alguien por ahí pues dije yo pues no ya que pues como está ventas la ventana de atrás la ventana de abajo está cerrada con llave pues me imagino que al no poder entrar pues van a querer pues seguía por la puerta de adelante dije yo pero no no había nadie y pues bueno me da esta curiosidad por revisar los vídeos que se graba en horas atrás atrás o sea atrás esto sí la cámara sí graba y graba y graba entonces pues me da por no sé qué por revisar esos vídeos y pues me doy con la sorpresa amigos de que había grabado a alguien a una persona usmeando en mi lavadora dentro de mi lavadora amigos era un joven no le veo la cara se le ve con gorro porque hasta para eso se puso pilas el tipo este se puso gorro y me iba en chaquetado y estaba que revisaba mi lavadora afuera amigos me dio me entré en shock me se me escapa escarapelizó la piel no lo podía creer así que me sentí asqueada amigos que asco dije que hace este tipo gusmeando en mi lavadora la ropa no o sea que asco que asco de verdad que asquerosidad y bueno pues esto dije que raro veo los vídeos anteriores me pongo a buscar en los días atrás porque la cámara que tengo tiene la capacidad para almacenar vídeos en el periodo de una semana o dos entonces me pongo a buscar y está este tipo desde el día 24 de octubre está bueno que es la fecha en la que esta cámara detectó en la madrugada que ha venido pues ha estado durante esos días viniendo aquí gusmeando mi lavadora hasta alumbrado hasta alumbrado con su celular amigos y siempre con la misma ropa todas las veces que ha venido con la misma ropa no y yo estaba pues amigos revisando mi lavadora al último del vídeo no al último porque en el vídeo de hoy él seguía buscando en uno de los vídeos el primer vídeo que él viene el día 24 creo que sale desde acá de la casa de la vecina no sale de la casa o sea desde el rincón de acá sale agarrando ese bolsillo y sacando un calzón una truza amigos una truza y lo voy a dejar por acá todo el vídeo para que no digan que no es mentiroso no pero de verdad lo hizo estaba agarrando una truza el tipo este asqueroso y se iba donde se iba él entra por esta parte de acá entonces esto guau este viene a buscar ropas íntimas está viniendo a buscar ropas íntimas y me pongo a pensar me recordé que no era la primera vez que me pasa este tipo de cosas a mí anteriormente pues mi hermana también lo sabe lo que que hay esto hablé con ella hace un rato que hay hombres pues que acá son enfermos y que se dedican a robar las prendas íntimas de las mujeres pues no pero anterior anterior en la casa que vivía antes de esta hace pues ya unos ocho años atrás ya porque es hace ocho años que me mudé esto habían intentado entrar a mi casa qué estoy haciendo mí estoy tan nerviosa que hasta me estoy volviendo a echar mi noción de vitamina c ocho años atrás hace nueve años yo no vivía acá estaba en otra casa y no grababa blogs siquiera ya y en ese entonces pues su papá de los enanos ha sido una persona que siempre ha trabajado desde que se empezó a trabajar de electricista pues siempre le han salido jornadas en ese entonces de trabajo de noche o se trabajaba desde siempre ha trabajado de día y por días se iba a trabajar de noche o sea no volvía hasta las cuatro o cinco de la mañana y así siempre de que entró a trabajar de electricista pues siempre ha sido así ese es su rutina de trabajo no por temporadas hay que no trabaja de noche y por temporadas que sí pero mayormente es siempre trataba de cachoelear un poco más y buscar también de noche la cosa es que había un tipo que se había dado cuenta que yo me quedaba sola en las noches en la anterior casa y un día de estos pues esto entró por mi ventana amigos mientras yo dormía esa casa era de dos cuartos que estaban así pegaditos separados pero estaba al costado y él justo ese día se había echado dormido con los bebés y yo estaba en la otra recámara pues sola porque los enanos son bien apegados a su papá desde chiquititos bien apegados siempre les ha gustado a mí con papá o con mamá así siempre han estado entonces ese día justo ese día se le ocurre a mí con los bebés al cuarto de al lado y pues yo estaba en el otro cuarto sola amigos la cosa es que pues no sé cómo que la madrugada comienzo a sentir como que alguien abre mi ventana amigos y he hecho un grito porque era un hombre había entrado un hombre a mi cuarto amigos un hombre a mi cuarto y yo grito desesperada su papá me escucha él viene al cuarto lo ve y el chico sale por de nuevo sale sale por la ventana trasera porque por ahí entró entonces salió por ahí de nuevo saltó la 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 maya no es maya saltó por un tiene cada casa tiene así como que un tipo un balconcito pues no es balcón así algo una altura tanto por una altura más o menos de un metro y medio ya y se fue para el otro barrio de ahí mi esposo lo siguió pero no lo alcanzó y el tipo pues como que se espumó se espumó y pues bueno y está recordando todo esto o sea no es la primera vez que alguien está así conmigo se puede decir o no sé la verdad no es la primera vez que me pasa esto ya en la anterior casa prácticamente ya había entrado el tipo no sé si yo hubiese estado sola y no visitado su papá no sé que hubiese hecho ese tipo la verdad porque se llamó la policía se hizo todo un show ahí ya vino la policía estuvieron viendo lo de las huellas tatilares porque el tiempo se tocó por varios lados de la casa pero aún así no lo chaparon nunca lo atraparon la dueña de la casa anterior vino se disculpó me preguntó si me había pasado algo si se había robado algo estaba muy preocupada porque la primera vez que a ella le pasaba esto también ya entonces pues bueno el caso se quedó así nunca atraparon al tipo este que quiso entrar a mí que hay que entró a mi habitación amigos y y pues bueno ya de ahí luego luego yo pues me mudé me mudé acá a esta casa no y pero ya cuando yo recién llegué amigos ahorita que te recuerdo de verdad ha sido descuido también mío ahorita que estoy recordando de verdad había las la vecina del frente la abuelita que es que siempre desde el día uno que llegué pues siempre fue cariñosa con los enanos no puedo ni siquiera hablar de la señora la vecina desde que llegamos ella siempre dormía al principio dice que ella dormía como tiene nietos acá en Japón amigos la casa son chicas y están acostumbrados a acomodarse para dormir en cualquier rincón de la casa acá es así entonces la abuelita solía dormir en su sala ella dormía en su sala y un día que dormía con sus ventanas abiertas no la ventana sino las cortinas abiertas de su ventana y la abuela cuando yo salgo en la mañana ya para irme a trabajar me dice no que tenga cuidado porque aprovechando que estoy hablando con ustedes me voy a hacer las cejas voy a maquillarme un poco mientras hablo con ustedes me voy maquillando un poco ya esto bueno la abuela está esto me 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 para en la mañana y me dice pues no esto que hay un hombre que se para por días a mirar mi casa o sea se para frente a mi casa y se queda mirando me dice no y estaba vestida de negro este tipo pues el que ella el que ella vio por su ventana no y me dijo que pues que vaya a la policía que vaya a la policía me dijo no y pues nosotros la verdad es que poco le tomamos esto interesa eso muy 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 poco y y pues bueno lo dejamos así lo dejamos así amigos no lo dejamos así al al olvido ya nunca más la abuela tampoco nos dijo nada pero sí me aconsejó en ese entonces bastante que yo pues acudiera a la policía pues se quedaba mirando mi puerta dice se paraba en frente literal al frente de mi casa y se quedaba mirando mi puerta no entonces esto ahorita que me pongo a pensar eso ese episodio más el episodio que pasé en la anterior casa donde este tipo pues me da un no sé qué pensar de que puede ser este mismo tipo el mismo tipo el mismo hombre porque se le ve por la se le ve no sé yo lo recuerdo cuando el chico que entró en mi casa en ese entonces tiene la misma postura todo o sea hasta la misma forma de vestir porque cuando entró también entró con una chaqueta y un gorro o sea la verdad y y pues bueno esto no sé qué pensar amigos de que pueda ser que el tipo este que está regusmeando ahí en mí en mi lavadora sea el mismo que quiso entrar hace años en mi casa tengo es esto de que sea el mismo amigos no y esto hoy ya pues su papá de los ananos va a ir a la policía con las pruebas para exigir seguridad exigir más seguridad amigo porque mucho no cada uno se a lo menos él no puede decir yo pero él se mata pagando impuestos porque así como ganas bien acá también te consumen los impuestos amigos no entonces si está pagando una millonada en impuestos pues estamos lo más justo también es que que la porque se muevan y que hagan algo también por uno pues no sea más vigilancia durante las horas de la noche en verdad es que yo me quedo sola acá amigos yo estoy sola a mí estoy solita y mi alma y ahorita ya me dio hasta yo me paniqué de verdad todo lo que yo vi en la noche me paniqué muy feo estaba yo pánico un pánico estaba temblando cuando vi me dio hasta asco ganas de vomitar sentí de ver cómo este tipo llevaba el calzón ahí en la mano todavía lo miraba y se iba él ya vino rondo el primer día que vino se iba con ese calzón bien rondo como diciendo logré ya tengo lo que quería después con los otros días que ha venido pues como no ha encontrado nada pues para mí que se ha ido molesto pues el tipo pues nadie ha seguido viniendo días constantes a a rebuscar ahí yo digo pues que es que asquerosidad es que se lleve una prenda mía hasta o hasta una prenda de mi hija me me entienden es es asqueroso amigos es asqueroso y tengo miedo de que sea el mismo tipo que venía haciendo esto en la casa anterior harto miedo porque ya sería sería como que esta persona estuviera algo como que obsesionada así no quiero tampoco darme la de importante amigos tampoco tampoco ya pero pero yo ya tenía este tipo de casos en la casa anterior he tenido este tipo de problemas de un hombre que se quiso meter a mi casa en madrugada porque pensaba que estaba sola y y bueno justo el día que se mete pues está mi marido ahí pues no y no me encontraba sola felizmente dios adiós gracias en verdad no me encontraba sola no me no quisiera ni siquiera ponerme a pensar qué hubiese pasado si hubiese estado sola y en ese cuarto y mis hijos en el cuarto de lado porque eran pequeñitos todavía eran ellos ritan tendría unos tres años y el el ayari pues unos no el ayari unos tres para dos y el y unos cuatro para cinco algo así tendrían no tendrían mucho mucha edad y bueno no 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 me pongo a pensar en realidad lo que hubiese pasado si hubiese estado yo ahí esto esto sola no en ese día y aparte más lo que me pongo a recordar de la vecina que me dijo que este hombre había un hombre que se quedaba parado mirando la puerta de mi casa cuando recién me mudé acá era cuando recién me mudé amigos no entonces pues bueno esto me da miedo hoy en día no les puedo mentir me da mucho miedo ya estar aquí en esta casa no me siento segura me siento demasiado insegura hoy te tengo ya el ver esos vídeos me me ha hecho sentir mucho miedo y no quisiera estar acá no quisiera estar acá amigos la verdad hemos venido un rato aquí al al giacuen amigano muchos huevos a ver qué novedades para cambios para también pasear un poco vamos a chismear aparte de comprar hoja blanca y bueno vamos a ver qué novedades en navidad mira el santa y en este santa y está bonito cuando está el precio no dice precio así 500 yenes está bien para 500 yenes y en el los ositos de nieve las pelotitas se ve bonito ya hoy en día muy pocas cosas están viniendo de halloween se está llenando de decoraciones de navidad amigos ya tengo estos arbolitos yo a ver hay todo quieres hija mía esto a ver ya ponte ponte tú mismo aguante ah miren estos arbolitos de acá que son como para decorar a ver qué bonita te ves es hermosa aún muy pocas cositas pero lo poco que hay está bonito y hay algunas cosas que sí se han repetido del año pasado y bueno es ahí cuando les digo que en Japón no se celebra mucho la navidad son pequeñeces lo que dejan miren estos arbolitos calatos prácticamente esta pequeña sección es para las cosas navideñas o muy poco espíritu navideño hay acá amigos ahí venimos con la enana amigos que está enamorada de su santa claus que no lo suelta ella ya tiene el espíritu navideño en la sangre amigos amigos estamos aquí en un restaurante llamado el carbón está muy cerca de casa estamos viendo recoger un pedido que hicimos de pollo no pollo no hemos pedido ceviche chaufa y lomito saltado ahorita acaba de bajar su papá de los enanos a recoger junto con el día el pedido oficialmente ellos acabamos también de llegar de la comisaría porque hoy ya oficialmente por no sé cuántas veces ya vengo a denunciar a la comisaría yo creo que denuncia por por este tipo de acoso de que pues habían entrado a mi casa se acuerdan que les dije bueno hay una denuncia y también de hace años atrás y pues también más la denuncia de acoso del yime que nos están haciendo el bullying también está registrado ahí y aguarte pues bueno esta denuncia de nuevo por este individuo que está ahí pues acechando la casa y bueno se fue a poner la denuncia se fue a poner la denuncia y pues la verdad me siento asqueada de cuando ver vídeo me da mucho asco de pensar que esta persona ha estado tocando mis prendas las prendas de los bebés con qué afán no sé la verdad pero si el señor me dijo que pues ya tratará de no dejar ropa en la lavadora así sea que voy a colocarlo al día siguiente pues no no dejar nada y pues ellos van a estar vigilando van a estar haciendo sus rondas por el barrio para ver si pues capturan al sujeto este lo que sí pues si nosotros llegamos a a pescarlo con las manos en la masa que no los golpes no lo golpeamos porque acá en japón que está prohibido eso y pues lo que sí podemos hacer es retenerlo y llamar a la policía nos dijeron no así que yo solita no hago eso ni fregando que si me da miedito capaz en los días que su papá venga pues y si le da por levantarse temprano y vigilar pues puede que él sí lo haga no pero si dijo la policía que se contenga y que trate de no agredir el señor porque a la finales le va a ir mal a él no al no al otro no acá es así amigos así es en fin pusimos la denuncia y pues bueno igual no estoy tranquila no crean no estoy tranquila porque ya no voy a estar no voy a poder dormir tranquila en las noches amigos no voy a poder dormir tranquila la verdad es que no no sé qué más pasará en fin voy a cortarles el blog porque siento que tampoco grabó mucho pero ya sirve que no sé no sé que salga tampoco de acá de todo lo que grabó pero sí voy a cortarles el blog y pues ya mañana empezarles a grabar de nuevo del nuevo blog citó mañana de esta semana trabajo más que dos días amigos por los feriados y también por el descanso que ya había anticipado aparte que el miércoles yo no trabajo pues va a ser una semana un descanso largo y quiero disfrutar mi mi semana de descanso ahora sí amigos nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho muchas gracias a los que comentan yo sé que pues no he estado respondiendo les del todo la las preguntas que hacen y voy a tratar de ir respondiendo les de contarles cómo fue que llegué acá yo se los voy a contar no se preocupen yo voy a grabar grabarles eso sólo quiero tener un poquito más de tiempo y pues nada y contárselos en fin y ya pues nada nos vemos mañana en el siguiente vídeo amigos quédense mucho bye bye